Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Iniciamos. En un municipio de Cabañas, en el norte del departamento de Copán, un hombre ha muerto producto de un accidente en un vehículo en movimiento. Se trata del señor Otilio Pérez, de 48 años de edad, originario y residente de la comunidad de Mirasolito, Río Negro, Cabañas, Copán, quien se cayó de la paila de un carro en el que viajaba a Jalón rumbo a la aduana del Florido. El accidente ocurrió entre Santa Rita y Cabañas, Copán. Buenos samaritanos lo levantaron y lo llevaron rápidamente a una clínica cercana del sector, pero falleció. Rápidamente la familia lo retiró llevándolo hasta su lugar de origen antes de que llegara la Policía Nacional, evitando así el levantamiento de ley. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, los policías municipales del Departamento Municipal de Justicia se levantaron furiosos esta semana, a tal grado que no perdonaron ni a la Policía Nacional por encontrar su patrulla mal estacionada en la parada de buses rapiditos. Y ni cortos ni perezosos le colocaron las chachas municipales. Al mismo tiempo encontraron a uno de los vehículos de la empresa Energía Honduras mal estacionado, al cual también lo enchacharon por estar estacionado en un área prohibida. Las multas por estacionar en sitios prohibidos rondan los 400 lempiras, que deben ser cancelados en la oficina del Departamento Municipal de Justicia de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Ante el doble asesinato ocurrido durante el fin de semana en la ciudad de la entrada a Copán, donde falleció el joven Humberto Hidalgo, niño de 23 años, y la jovencita Auri Michelle Rivera Dubón, de 18 años. Asesinados a balazos, el subcomandante de la Policía Nacional en Copán ha asegurado que ya están 12 equipos especializados en los lugares del crimen para determinar qué ocurrió y encontrar a los responsables. Autoridades de la asociación Cipro de han asegurado que ejercer el periodismo en el occidente del país es un riesgo que implica hasta la muerte. Esto tras sumar los últimos acontecimientos de periodistas y comunicadores asesinados y otros atentados más que aún no han sido resueltos por las autoridades de investigación y el Ministerio Público. Cuando no sucede nada por parte de los entes o instituciones del Estado engargadas de garantizar la protección a los periodistas y a los medios de comunicación, entonces la situación queda abierta. Cualquiera puede hacerlo a la hora que se le ocurra hacerlo, por la razón en que quiera puede hacerlo. El director de Canal 29, El Copaneco TV, el señor Hélder Cortés, teme que atrás del incendio de su vehículo haya alguien gran. Así lo ha asegurado en una entrevista exclusiva que le dio a este medio de comunicación, aduciendo que sospecha quién le pudo haber mandado a quemar el vehículo del canal de televisión local. Ya lo empezaron a engañar, pero tras de esto hay una persona grande con ellos, exigiendo que le hagan esto, que le hagan esto al Copaneco, y el Copaneco no es mío, es del pueblo hondureño. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con imágenes de David Villera y el apoyo de Gerson Guzmán, yo soy Santiago López Parable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días.